Hola, soy José Barceló y estamos de nuevo en Mallorca Fotográfica. En el Truco Express de hoy quiero enseñarte cómo puedes unificar dos catálogos de Lightroom. No sé si habrás visto el vídeo anterior, échale un vistazo si acaso, en el que te enseñaba cómo podías exportar fotos de tu catálogo de Lightroom, podrías exportar una carpeta completa y podrías exportarla como un nuevo catálogo de Lightroom. Esto era muy útil, por ejemplo, si querías trasladar una carpeta de fotos de un ordenador a otro. En el ejemplo que te enseñaba, yo sacaba de mi catálogo de Lightroom, de mi ordenador portátil, sacaba una carpeta, la exportaba como un catálogo transitorio, y ahora este catálogo transitorio lo he copiado en el escritorio de mi ordenador de sobremesa. Ahora que lo tengo en mi ordenador de sobremesa, lo que quiero hacer es incorporar toda esta carpeta a mi catálogo habitual, en el catálogo en el que trabajo diariamente. Tengo por un lado el catálogo transitorio. En este catálogo transitorio tengo lo que es el catálogo, una carpeta que se llama escritorio, y dentro la carpeta con todas las fotos que quiero incorporar a mi catálogo habitual. Me voy a Lightroom para eso, y en la pestañita de aquí, en el menú en archivo, hay un botón que pone importar, importación desde otro catálogo de Lightroom. Importar desde otro catálogo, aquí lo tienes. Me voy al escritorio, en el escritorio tengo el catálogo transitorio, y selecciono el archivo catálogo transitorio LRCat, que es el archivo propio del catálogo de Lightroom. Le doy a elegir, y bueno, está preparando para importar las fotos, para importar el catálogo, y me dice que he encontrado en contenido del catálogo 31 fotografías, una carpeta con 31 fotos, y voy a incorporarlo todo. Podría incluso escoger dónde quiero incorporarlo, ¿vale? Ahora mismo lo voy a poner en el escritorio para que luego veas el resultado. Le doy a importar. Si apareciesen más carpetas, podrías marcar o desmarcar algunas. Imagínate que tienes que importar un catálogo con 30 carpetas, pero no quieres incorporar todas las carpetas, pues podrías marcarlas o desmarcarlas, o seleccionar todas las carpetas haciendo clic aquí. Le doy a importar. Y empieza la importación. Como es un catálogo pequeño, con 30 fotos, 31 fotos, lo hará más o menos rápido. Si tuvieses un catálogo con 1000, 2000, 3000 fotos, pues sí que tardaría bastante más. Esto es muy útil, por ejemplo, si quieres unificar dos catálogos, yo que sé que por lo que sea, porque tu forma de trabajar, antes trabajados con varios catálogos, ahora has decidido pasar a trabajar solo con uno. O imagínate que tienes que trasladar unas fotos de un ordenador a otro. O que, por ejemplo, estás haciendo un catálogo para las fotos de cada año, pero en la copia de seguridad todos esos catálogos van unidos en un solo catálogo. O sea, tendrías un catálogo 2015, 2016, 2017, pero en tu copia de seguridad tienes un catálogo general para todos los años. Pues al hacer la copia de seguridad lo que harías sería incorporar todas esas fotos a tu catálogo de la copia de seguridad. Cada año harías esa importación. Vamos a esperar un poco más, a ver si acaba. Listo. Y bueno, ya tengo, tengo en el escritorio... Perdón, bueno, en el escritorio tengo otra carpeta que se llama escritorio. Y dentro de la carpeta escritorio tengo carnage niebla, pues con la fecha. Si no quieres que te quede así, pues simplemente pinchas, arrastras y la mueves directamente al escritorio. Como hay una carpeta ya, que es la que tenía originariamente, no me la deja copiar, ¿vale? Pero simplemente sería sacarlo de aquí y luego eliminar esta carpeta y ya te quedaría todo bien ordenadito y sin tantas subcarpetas. Bueno, espero que te sea útil este vídeo para unir catálogos de la Airroom de diferentes orígenes.